¡Hey! ¿Qué pasó hermanos? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo informativo sobre el Conan Exile Una nueva actualización que está en modo de pruebas de momento Estoy aquí en directo Vamos a repasar todo lo que va a traer este nuevo cambio en el juego Va a ser un cambio pues bastante grande Lo han llamado la versión 2.1 Y la verdad es que no lo he leído así que lo voy a hacer en directo Estoy en directo ahora mismo en Twitch para hacer este vídeo Si entra alguien pues que esté por aquí conmigo aunque no lo creo porque estoy en directo muy temprano No creo que haya gente tan temprano Pero bueno, como bien dice aquí tenemos un parche de testeo del día 21 de ayer Ayer como no estuve en casa pues no lo pude hacer Pero ya lo hago hoy, tampoco hay tanta prisa Está en testeo y como bien dice aquí Actualización de la economía económica en el juego Personalización de personajes Y configuración de compartir en familia Vale, Ignacy nos dice Saludos exiliados de la tierra del Teflife Está en modo de prueba Tengo que decir que esto es para todo el juego ¿De acuerdo? No es una actualización de la isla de Zipta Es una actualización general del juego ¿Vale? Dice estamos lanzando nuestra primera actualización importante Desde el lanzamiento de la isla de Zipta Es decir, desde el lanzamiento de la isla de Zipta Se ha puesto pues micro actualizaciones con correcciones y cositas para la isla Ya que como todos saben La isla de Zipta está todavía en modo de pruebas Hasta enero, entre enero y marzo Pues no va a salir completa Está todavía en modo de pruebas Y están arreglándola, añadiendo cositas y todo esto Pues bien Aquí dice que se enfocan en llevar una revisión importante A muchos de los sistemas económicos y de creación del juego Además de traer una característica solicitada con frecuencia La personalización de personajes Vale, con esta actualización estamos trayendo una revisión masiva De los sistemas de creación del juego Anteriormente, el poder de la elaboración Esto va a cambiar por completo el juego La elaboración dependía en gran medida De tener esclavos de elaboración de nivel 4 Es decir, todo el mundo quería esclavos con nombre Para sus mesas de trabajo Sino que también hacía que otros artesanos menos relevantes Es decir, los de tier 1 y tier 2 Pues que no fueran relevantes Nadie los quería ¿Para qué quieres conseguir eso? Vale, pues con esta actualización de economía Nuestro objetivo es trasladar la mayor parte de ese poder A los propios bancos de trabajo Dándote más destreza y opciones durante la elaboración Al hacer que esas bonificaciones estén disponibles En los propios bancos de trabajo Sin el requisito de tener un esclavo en específico Es decir, van a quitar que los esclavos puedan hacer las cosas Y tú no Es decir, por ejemplo Un carpintero de purga Si no me equivoco Te puede crear ramas Pues yo creo que van a quitar eso Que no te haga falta el carpintero de purga Para hacerte esas elaboraciones Vale Aquí como ven Tenemos una fotito de nuevos hornos Tenemos el de toda la vida El pequeño Ya después el mejorado Y tenemos estos dos hornos nuevos Que la verdad es que Comparándolo con el tamaño de los otros Pues Son enormes Vale Con esto en mente También hemos echado un vistazo A la progresión de la elaboración en el juego Que hasta ahora era demasiado lineal Con opciones muy generales Que conducen a un avance poco interesante A través del árbol tecnológico Y algunas recetas Infladas en algunas estaciones Vale A tal efecto Estamos agregando Nuevas estaciones de elaboración especializadas Con una división del final de juego En su enfoque Que le brinda más actualizaciones verticales En términos de poder de elaboración Como bien Pone aquí Por ejemplo En fundiciones Tenemos dos hornitos nuevos La verdad es que son muy Muy grandes Es que cada vez que los veo aquí Madre mía Esto ¿Cuántos pisos necesitas para este? Uno Dos Yo creo que aquí necesitas Cuatro de altura Para este horno Madre mía Vale Esto no significa Que la creación de esclavos Ya no tendrá ningún uso en el juego En primer lugar Ahora proporcionarán Multiplicadores A las estadísticas De los elementos Que crean En función de nivel Esta será la forma De mejorar el equipo Ya que estamos Eliminando las cualidades Excepcionales E impecables De los objetos Vale Se van a quitar Objetos excepcionales Y objetos impecables En lugar de depender De estas bonificaciones Artesanales No solo eso Sino que también Estamos implementando Un nuevo sistema De especialización De esclavos De artesanía De nivel 4 Donde algunos artesanos De tier 4 Tendrán una Especialización Específica Que mejorará Ciertas estadísticas Al crear Pues la verdad Es que Están haciendo algo Bastante complicado Creo yo ¿No? Al quitar Las bonificaciones Que te dan Los esclavos Mejores Pero bueno Como ven Tenemos aquí Otra mesa nueva Espejo de vanidad A ver que será También nos hemos propuesto Renovar el sistema De pesca del juego Ah mira Me parece bien No solo poner La Pecera Por así decirlo Las trampas de peces Y las recetas Que dependían de él Estamos eliminando La generación pasiva De peces de trampa Para peces y mariscos Y también estamos Cambiando La receta Del consolidante De piedra Que ahora Requerirá Resina En lugar de Icor Hay que tener esto En cuenta Se va a cambiar La receta Como se hizo Con El acero endurecido Pues ahora El consolidante Pues será A partir de Cordel Y resina ¿No? En vez de Cordel Cordel E Icor Vale En este parche No solo se centra En la artesanía Y en la economía También estamos agregando Al juego Algo que nos ha estado Pidiendo que implementemos Durante mucho tiempo Desde los primeros días Pone aquí Ahora puedes Volver A personalizar A tu personaje Accediendo a través Del nuevo espejo De tocador Ah mira Esto es La típica Mesa de maquillaje De las mujeres Vamos El tocador Espejo de vanidad Pone aquí Que se llama Vale Ahora puedes Cambiar los peinados Rasgos faciales Y corporales De tu personaje Desde la comodidad De tu base Es decir Te puedes cambiar Cuando quieras Para colmo También estamos Incorporando Una gran cantidad De otras correcciones Y mejoras Al juego Tanto para las tierras Del exilio Como para el mapa De Zipta Vale Parece muy bien Esto incluye Una nueva configuración Del servidor De Family Share Que los administradores Pueden usar Para limitar El uso De esta función En sus servidores Este cambio También afectará A los servidores Oficiales Una vez que el parche 2.1 Entre en funcionamiento Y salga del test live Vuelvo y repito Este parche Se está testeando Vale Y no es una actualización De Zipta Es una actualización Para todo el juego Que se que lo van a preguntar Muchas veces Estamos ansiosos Por dejarlos Probar Todos estos cambios Entrantes Por lo que estamos lanzando Aquí en test live Para que pueda echarle Un vistazo temprano Un vistazo temprano No digan tampoco Cuando va a salir Cuando esté preparado Hong Kong saca las cosas Cuando las tenga Medianamente Preparadas Y de cuánto es este tiempo Pues sabiendo Que esto es un parche Bastante grande Con muchos cambios En el juego Es posible Que como mínimo Como mínimo Salgan dos semanas A partir de ayer Que fue cuando se puso El parche Como mínimo No creo que salga Antes de dos semanas Y puedan probarlos Ustedes mismos Comparte cualquier comentario Bla 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 Vale Que mono Quedó este señor Tenemos Pues como bien dices Más peinados Más rasgos faciales Más cositas Y podemos personalizarlo Incluso Una vez ya lo hemos creado Cuando quieras En tu propia base Si construyes La mesa El espejo de vanidad Has querido cambiar El aspecto El peinado O el maquillaje De tu personaje Ahora es tu oportunidad Construye el banco De creación De espejos de tocador Y úsalo para cambiar Lo que antes era Permanente El nuevo espejo de tocador Está disponible Para todos Pero aquellos Que poseen La nueva espación Isla de Zipta Están obteniendo Algunas opciones Completamente nuevas Para el cabello Y cara Ah bueno Está para todo el mundo Pero para los que tienen Isla de Zipta Pues tendrán más Más peinados Y más cositas Todavía Vale Elaboración De revisión Mira A ver las mesitas Que tenemos aquí Tenemos esto Que es para pieles ¿No? Mira Esto es la curtiduría La nueva curtiduría Puede ser Aquí tenemos Un banco de armadura Nuevo también Estos son como Curtidurías Y las Las que teníamos antes Estas dos Perfecto Aquí tiene un yunque ¿Verdad? ¿Será este La nueva Herrería? No creo ¿No? Estos de Estos armeros Vale Estamos agregando Nuevos bancos De artesanía Especializados Para que sean Mucho más fácil Organizar una gran Variedad de recetas Diferentes Y le brindamos Muchos bancos Nuevos Y geniales Para construir Vale Aparte de De que ya Los esclavos No tienen Recetas Específicas No hay Van a quitar Excepcional E impecable Que te lo hagan Los Los esclavos Pues ahora Hay muchas más mesas Así que La base Habrá que hacerla Un pelín más grande Para tantas mesas Creo yo También hay varios niveles Nuevos De bancos De artesanía Que ofrecen Versiones De alto nivel Con apariencia Actualizada Los bancos De artesanía También son Mucho más importantes Con esta actualización Ciertas bonificaciones A la elaboración Ahora están Determinadas Por el nivel Y el tipo De banco En lugar De estar Determinadas Por el nivel Del esclavo Eso me parece Muy bien Ahora El esclavo Lo que hace Es que Te ahorre Recursos Te Lo haga Antes Pero que no Necesites Por ejemplo Los esclavos De tier 4 Para crear Algo Que solo Lo pueden hacer Ellos Vale Hay miles De recetas Diferentes En Conan Exile Y uno De los propósitos Principales De la actualización Es Simplificar La elaboración Y reducir La cantidad De recetas Mira Aquí atrás Tenemos Algo Nuevo No sé Que será Esto Aquí en la foto Pone herrería Pero es que se llama Así la imagen Vale Aquí tenemos Como una especie De biblioteca Vale Ahora No tengo El test live Instalado Así que Lo voy a instalar Y voy a hacer Otro vídeo Mostrando Todo esto La diferencia Que pueden haber Entre Mira Todas las herrerías Mira Tenemos Las dos De siempre Tenemos Esta Que son Son enormes Y esto Esta herrería Es todo esto Así Madre mía Se pasaron Se pasaron Entonces ¿Qué sucede Con tus esclavos De artesanía De alto nivel Ahora Que no hay equipo Excepcional O impecable Y las estaciones De elaboración Otorgan beneficios Mejorados Pues Muchos Muchos De los esclavos Han obtenido Especializaciones Únicas Que otorgan Bonificaciones Al equipo Por ejemplo Un Esto Creo que es Un Herrero Puede ser Otorga A las armas Una penetración De armadura Adicional Ah Vale 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 Mientras que El herrero De De espadas Puede ser Otorga A las armas Una bonificación De daño Además Algunos esclavos También aumentan Los atributos Otorgados Por la armadura Según su nivel Vale Pues ahora Tenemos diferentes Tipos De De Esclavos Por ejemplo Un herrero De espadas Te otorga Bonificación De daño En las armas Y otro tipo Pues Penetración De armadura Adicional Vale Vale Tienen esas Bonificaciones Entonces Esto quiere decir Que van a quitar Las mejoras De armas Y armaduras O no O también Abran Porque si ya Tengo Un herrero Que me da Bonificación De daño A las armas Más la mejora De daño De arma Que le ponga yo Pues madre mía Vale Aunque los esclavos De alto nivel Perdieron alguna ventaja Los objetos Creados Por esclavos Con ciertas Especializaciones Serán más poderosas Ahora que antes Vale Me parece Perfecto Y ahora Vienen aquí Todos los cambios Que no son pocos Como bien dice aquí Nueva personalización De personajes Revisión En el sistema De artesanía Nuevas estaciones De artesanía Nuevas especializaciones De esclavos Optimización De recetas Y nueva configuración De servidores Para compartir Con la familia Y por supuesto Muchas correcciones De errores Bug Y cambios En calidad de vida Como lo llaman ellos Y muchas cosas más Problemas conocidos Actualmente Faltas de nombres Algunos de lesiones No funcionan Y se está complicando El proceso Vale Y aquí aparece Ya el parche Con todo Mirad Todo lo que viene Madre mía Es bastante Voy a verlo Un poquito Por encima Y dejaré El enlace A esto Para que lo leas Tú mismo Ya sea En español Traducido O en inglés Porque sé Que hay gente Que le gusta Ver estas cositas En inglés Vale Se corrigen Problemas De bloqueo Blablabla Blablabla Se solucionan Problemas Por el cual Los avatares Se podían invocar En ubicaciones No deseadas Vale Vale Las nuevas Los nuevos añadidos Al juego Que es todo esto El banco de alquimia Esta estación De elaboración Se hace cargo De la producción De productos alquímicos Terminados En el caldero De fuego Todo Que está Todo cambiado Vamos Necesitas El caldero De fuego Y el banco De alquimio Para poder Crear objetos Muchísimos cambios Aquí Especializaciones De los herreros El ex Edges Herrero Centrado En penetración El bloodsmith Herrero Enfocado En daños Y el terpe Smith Herrero Centrado En la durabilidad Tenemos Al carpintero Fletcher Madre mía La doctora Fletcher Centrado En penetración Serpintero Me imagino Que será Para los arcos Enfocado En daños Y en durabilidad Vale El El capataz El conductor Será Un capataz Centrado En daños Por conmoción Cerebral Y el supervisor Centrado En la durabilidad Pues esto Pues esto la verdad Es que no entiendo Cómo será esto Será que el esclavo Que saque Los esclavos Que saquen Con un capataz Conductor Dejará Aturdidos Antes A los enemigos A saber Los sacerdotes También cambian Confesor Senescal Y guardián Centrado En daños Durabilidad Y armadura Los sacerdotes Madre mía Esto va a estar Un poco raro Hasta que descubramos Bien 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 Cómo funciona Todo esto Armero Por supuesto Centrado En armaduras No Claro Si es un armero Nunca va a estar Centrado En el peso En el peso De que Pese menos La armadura Por ejemplo Esto me da a mí La sensación De que van a quitar Las mejoras De penetración De armadura De reducción De peso De todas Estas cositas Me da a mí Las sensaciones Porque si está Todo esto Si tú tienes Un herrero Que te hace Armas Con más daño Y después Aparte Le pones La mejora De daño ¿Cuánto va a tener Esa arma De daño? 150 Vale De construcciones Correcciones De construcciones De crasteo Las bonificaciones De elaboración De los esclavos Bla 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 Si Todo lo que hemos visto El caldero de fuego Es decir El primer Cuando construyes Lo de alquimia El primero de todo Ahora funciona Como una estación De preparación Para materiales Bases Es decir En el primer caldero De fuego De alquimia Es para preparar Los objetos Para después Trasladarlos Al de alquimia Al grande Ya no puedes Hacer cosas aquí Las recetas De relleno De armadura Ahora se han simplificado De 30 a 6 Los de mango De arma De cuerpo a cuerpo Se han simplificado En una sola Es decir Ya no hay Un mango De largo Un mango corto Un mango de daga Sino un mango De arma Me parece bien La verdad También Se intercambiaron Los valores De armadura Y los materiales De fabricación De las polainas Y los guanteletes De gigantes Cambios en combate También hay Algunas cositas Cambios en combate Suele ser también Cambios en las armas Es decir Que le quiten Penetración Que cambien algo No es solo En el combate Físico Después cambios En la inteligencia Artificial Y los esclavos Se soluciona el problema Por el cual Los enemigos De la tormenta Atacaban braceros Vale Balances en el juego Muchos balances Muchísimos La resina Se puede recolectar De árboles Con un nivel De pico O pico de hierro O superior Vale Ahora dan resina Por supuesto Al cambiar la receta Del consolidante De piedra Que necesitas resina Pues me imagino Que será más fácil Conseguir resina Esperemos La corteza Ahora tiene Una mayor tasa De caída De los árboles Cuando se coseche Con un pico O un hacha Bien Bastante bien Ah mira Lo de las peceras Aquí Se han cambiado Las recetas De aceite De la prensa Diez peces Ah mira Lo cambiaron ahora Ahora es al revés Hay que tener en cuenta Esto Ahora es al revés Diez peces Poco apetitoso Es decir De los azules Los mierdas Te dan uno De aceite Vale Cinco peces De los medios Te dan uno De aceite Y un pez exótico Es decir El largo Te da uno De aceite Uno por uno Han cambiado esto Lo han puesto ahora Al revés Entre mejor es el pez Pues más aceite Te da Obviamente Esto Otro cambio Bastante importante Nuevo beneficio Del nivel 20 De supervivencia No desperdicien Esto reduce La cantidad De agua Utilizada Por bebida En los orbes De agua Duplicando Efectivamente La vida útil De los orbes De agua Ah vale Cuando tienes Dos puntitos De supervivencia Al beber agua Del odre Pues te consume menos Bueno La ventaja Trabajador duro Ahora es una ventaja De nivel 3 De supervivencia Y la ventaja Carnicería eficiente Se ha eliminado Del juego Vale Y seguramente Habrán más cositas Por aquí Que ya iremos probando Vale Algunos tipos De pescado Eran inalcanzables Esto ahora Ha sido arreglado Vale Terraris Que te vi Del terreno Modificaciones Por ejemplo En las escaleras fijas De la bóveda Problemas de animaciones También Tenemos algunos efectos Visuales arreglados De texto Me encanta siempre Cuando ponen esto En los textos En los textos A través de un esfuerzo Doloroso Claro que si Nuestro equipo Lo dio todo Para corregir Una serie De errores Tipográficos Menores Entre secciones De azotes Torturas espantosas Y reposiciones Maratónicas De películas Navideñas En los dispositivos Manip Home System Madre mía Siempre Siempre Tienen alguna Tontería Que decir Cuando se trata De traducciones Y cosas de estas Y también Se agregan Efectos de voz Y audio A las torturas De Zipta Pero aún no comen Pizza Madre mía Vale Pues lo dicho Te dejo este parche Para que te leas Bien Si te lo quieres Ir leyendo ya Ya sea en español O en inglés Todas estas Correcciones Que son Muchísimas Muchos cambios La verdad Ya lo iré probando En el test live Y por supuesto Lo subiré Y Que más Que más Lo dicho Esto está todavía En testeo Y no se va A poner Hasta que Se pruebe Bien Se corrijan Que las mesas No tengan fallos Porque seguramente Con el añadido De mesas nuevas Pues tendrán fallos Entre ellas A lo mejor Falta alguna receta Que poner En el banco Pero bueno Voy a ir cortando Ya por aquí Son 25 minutazos Para leer Una mega actualización Que flipa Así que voy a ir Cortando por aquí Para ir subiéndolo A youtube Para la gente de youtube Y voy a ir Descargando yo El test live Para probar Todo esto En persona Y mostrarlo bien Ver Que tal funcionan Estas nuevas mesas Gigantescas Porque es que son Enormes Vamos Y lo dicho Así que me despido Por aquí Y nos vemos En otro video Yadito post